¿Estás cansado de enfrentarte al lag y a problemas de conexión mientras juegas Team Fortress 2? No te preocupes más. Hoy te mostraremos paso a paso cómo diagnosticar y solucionar los problemas de lag, ping alto y problemas de conexión en Team Fortress 2. Desde optimizaciones sencillas hasta ajustes más técnicos, cubriremos todo lo necesario para mejorar tu experiencia de juego y mantener tu rendimiento en Team Fortress 2. Team Fortress 2 Team Fortress 2 Team Fortress 2 Team Fortress 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!